Estamos en la bella ciudad de los Parques Bucaramanga. Con entusiasmo vine a visitar la Feria del Calzado, que es icónica en esta ciudad, por invitación de microempresarios del sector. Cuando me dispuse a entrar, los organizadores del evento dieron la orden de no dejarlos entrar a mí y a mis acompañantes. Parece ser que detrás hay una orden de algún político. Yo sé que así no son los santandereanos. Aquí estoy para visitarlos, para escucharlos, para decirles a los ofensores del calzado, ustedes son unos berracos y están ayudando a salir de esta crisis. Les seguiré contando cómo avanza mi visita a esta tierra santandereana. Aquí estoy para hablar con ustedes, para dialogar. Así algunos me cierren las puertas.